Es tanto lo que yo te admiro que quiero ser ya tu marido No sé cómo me he atrevido a decírtelo al oído Pues este corazón mío de amor no sabe ni frío Entre llanto, sol y gemido se anuncia que Cristo ha venido El sirio se ha consumido, mi pureza ha desaparecido En metales se han fundido, seña de un Cristo vivo Es tanto lo que yo te admiro que quiero ser ya tu marido No sé cómo me he atrevido a decírtelo al oído Pues este corazón mío de amor no sabe ni frío Entre llanto, sol y gemido se anuncia que Cristo ha venido El sirio se ha consumido, mi pureza ha desaparecido En metales se han fundido, seña de un Cristo vivo Música 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 El sirio ya está consumido Mi corazón queda encendido, el amor a mi vida ha venido El rencor ha desaparecido Pues en este corazón mío El amor hoy ha vencido